Hola, es martes, nuestro día, un martes más de Tanato Tips. No puedo dejar de sonreír, perdón, perdón, miren si me arrugo más después de este episodio, ni modo, ya sabrán de quién es culpa. Adivinen dónde estoy, estoy en Monterrey, porque hay viajes que merecen la pena hacerse. Y para venir a tener a mi invitado de hoy, al doctor César Lozano en mi Tanato Tips, bueno, hubiera yo recorrido el mundo entero, que si tu estudio está en Alaska, Alaska hubiera ido con mucho amor. Nos hubiéramos citado allá, tan bello lugar. Un honor recibirte en la cabina, por el placer de vivir aquí, transmitimos para México, para los Estados Unidos, eres colaboradora de muchos programas y tengo el honor de que dentro de todos los programas que participas, también esté por el placer de vivir México y los Estados Unidos. Estoy muy, muy honrada de esto. Ustedes saben que yo grabé hace tiempo con el doctor un taller que les he recomendado mucho para poder aceptar los duelos, para poder trabajarlos, hicimos unas dinámicas maravillosas. Y vienen más sorpresas porque vamos a estar juntos en junio en un taller en Desanación, en California, en Los Ángeles. 28 de junio en Los Ángeles, California, para todos los seguidores que tienes allá. Ocho horas continuas con Gaby, con un servidor, en un taller inolvidable. Va a ser toda una experiencia, no se lo pueden perder. Les vamos a poner aquí abajo todos los datos de dónde pueden llamar para todos los informes, para registrarse y demás. Porque sé que les gusta esta mancuerna, pero César, yo lo que quiero hoy, yo soy una fan de tus libros, de tu trabajo, de todo. Pero especialmente de una cosa en ti, que es lo que más reconozco hoy por hoy en las personas, la congruencia. Y pensé, cuando estaba ideando el tema de este Tanato Tip, me tocó vivir a tu lado cerca un momento de tu vida muy duro, en el que tú acababas de tener una pérdida y tenías un contrato para ir a presentarte, me parece que era Argentina o fuera, que te ibas ese día, ¿no? Y fuiste a trabajar. Y yo quiero que les cuentes un poquito, a los que nos están escuchando, sé y te ofrezco por eso que aquí estoy también para atender cualquier emoción que se mueva, porque sé que es un momento difícil, pero honraste bien bonito la memoria de alguien haciendo lo que te habían enseñado, ser responsable, cumplir, ir a poner un público de pie. Mucha gente entiende el duelo como el fin de su vida, o ya no tiene sentido, o ya para qué lo hago. Y tú agarraste así como ave fénix de las cenizas para arriba. ¿Nos cuentas un poquito? Claro, y nunca lo he platicado, fíjate, casi creo que es la primera vez que abiertamente platico sobre esto, la muerte de mi padre, que estuvo grave muchos días previos y yo viajando con una gira internacional que era Estados Unidos, México, Sudamérica, y yo le pedí a mi Dios, por favor que me toque estar con él cuando se vaya, cuando sea el momento de despedirnos. Y me lo concedió Gaby, porque yo llegué de viaje un día anterior, mi padre, estoy con él hasta muy tarde, ya veo que está en su momento de agonía. En la mañana llego temprano a verlo, alrededor de las 10 de la mañana él se me va en mis brazos, rodeado del amor de todos mis hermanos, de su esposa, porque cuando muere mi mamá, mi papá se volvió a casar con una gran mujer y me concedió eso, pero ese día tenía que volar yo a Buenos Aires. ¿Dudaste César? ¿Pensaste en cancelar? Sí, sí pensé, tengo que ser sincero, sí pensé, tengo que decirte cómo fue todo el proceso. Mi asistente voló desde el día anterior, yo tenía que volar el día anterior al día que murió mi padre. Yo tenía que volar el día anterior para poder llegar a Buenos Aires y dar el taller exactamente a la hora que era. Es una conferencia que estaba sold out en un teatro muy grande, el Rivadeneira de Buenos Aires. Mario ya había volado con mi equipaje, pensando yo en que mi papá se me iba a cualquier hora y no batallar con la documentación. Él voló con mi equipaje, voló con mi padre muy alrededor de las 11 de la mañana, mi esposa a quien no me cansaré de agradecerle infinitamente todo lo que siempre estuvo conmigo. Ella fue la que manejó todo para que mi papá fuera velado a la una del mediodía, muere a las 11. Sí, qué bárbaro. Es increíble, nadie podría entender cómo la funeraria se portó tan lindos conmigo, el acta de defunción inmediatamente, la funeraria todavía recibe el cuerpo sin el acta de defunción, cosa que no se hace. Me dice, doctor, confío en usted que me la va a traer ahorita. Lo preparan a mi papá. A la una y media lo estábamos velando, a las tres fue la misa. Toda la gente que me quiere y que quiero estuvo ahí. A las cuatro termina la misa y al momento en que termina la misa me voy al aeropuerto. Es más, el cura que celebró el padre Juanjo me lleva al aeropuerto. Yo quería estar en el sepelio de mi papá, quería ir a despedir a mi papá, lo siguieron velando esa noche, al día siguiente lo sepultaron. Yo, cuando lo estaban sepultando, yo estaba empezando una conferencia en Buenos Aires. Llegué a penitas a bañarme en el camerino del teatro. ¿La gente lo sabía? ¿La gente que estaba en el teatro? La gente lo supo por las redes sociales porque se publicó y Televisa lo dijo. Me dieron un pésame en el programa Hoy y se ve en Argentina, se ve en Bolivia, se ve en todos los lugares donde yo estaba. Fue tan difícil, Gaby. Tengo que decir que fue tan difícil porque también se manifestó Dios conmigo de muchas maneras. Llegar al aeropuerto y que me digan, el vuelo está cerrado. Y por lo que más quieran es que, doctor, y la conexión para Buenos Aires era inmediata. Y ahí me quebré, en el mostrador de Aeroméxico me quebré y ellos sabían que se me había muerto mi papá porque se había dicho las noticias. Hablan con el capitán, ya estaba desconectado el avión. O sea, ya estaba, ya el túnel, ya no lo había, lo vuelven a conectar, me suben. Yo no me cansaré de agradecer a la compañía aérea los detalles que tuvieron conmigo, el capitán, el permitirme que ya en ese tiempo todavía se permitía que pudieras entrar a la cabina en algún momento y decir, ve todas estas estrellas, doctor, me vamos a apagar la cabina. Una de estas es su papá. Y yo digo, ¿cómo pago eso, Gaby? ¿Cómo pago? Y yo llorando. Y ellos consolándome a su manera. Porque, ah, ¿quién tiene su forma de consolar? Prenden, encienden rápido la cabina. Ver el cielo estrellado nunca lo había visto así. Porque cuando vas volando a 32 mil pies de altura, no hay luces abajo. O sea, nunca había visto. Usted ve en el avión, puedes volar de noche, pero los reflejos de las luces no te deja ver la noche como es. Pero en una cabina de un avión se ve perfecto. Y era un cielo como nunca en mi vida lo he visto. Y ahí está la manifestación de Dios. Ahí está el mensaje de mi Dios de decirme, la vida sigue, César. El show debe de continuar, cambiar de avión, irme a Buenos Aires, ir a Lima, cambiar de avión en Lima, Perú a las 3 de la mañana, 4. Y luego llegar a Buenos Aires y ya el público ahí. Me acuerdo tanto cuando llego en la camioneta y está la gente formada. Yo no sé, la gente no sabe tu dolor. En el avión la gente no sabe. Es que, no sé, tú ya viviste la muerte de tu madre. Pero la gente no sabe lo que estás viviendo. La vida sigue. Llegas a un duty free, pasas por el duty free en Perú. Y la gente está bien, doctor, el señor no quiere comprar esta Perú. Ellos no saben. Y te preguntas, ¿cómo no se detuvo el mundo si el mío sí? El mío está detenido. Yo quiero que me abracen, decía. Sí. Perdón, pero. No, 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 jamás me pidas. Yo necesitaba un abrazo en ese momento. Y viajar solo fue algo tan difícil, Gaby. Pero hoy bendijo la vida de mi padre. Bendijo todo lo que me dejó. Nada material, gracias a Dios. Su legado. Pero ese momento de pararme en un escenario y empezar con mujeres difíciles, hombres complicados, que era una conferencia divertida, donde la gente ríe mucho y da una conferencia nueve, dos horas, de casi tres horas. Como las das tú, desde el corazón. Desde el corazón. Se rieron, me reí. Y al final decir que esta conferencia fue dedicada a mi padre, lo tuve que decir porque fue algo tan doloroso, Gaby. Tan doloroso a Dios. Porque murió como nunca quiso haber muerto. Nunca quiso morir así. Yo no quiero causar lástima. Yo no quiero que me estén dando de cámara en la boca. Yo no quiero que me cambie en el pañal. Y todo lo que no quería, lo vivió. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era lo que tenía que vivir. Porque era el proceso que tenía que vivir. Fue muy duro. Nunca lo he platicado. Y si lo he platicado, no lo platico con el corazón como lo platico ahorita. Gracias. El público me aplaudió. Como nunca ese aplauso fue para mí, me abrazo. Me quedé a firmar. Pero yo quería que me abrazara. Yo lo que necesitaba era abrazos. Entonces la gente me abrazaba, me abrazaba. Y es que te suban, te suban, te suban también. Y lo sentí tan... Me quedo a firmar. Y la gente había pedido. No, no quiero ver a nadie terminando. Fue la petición de los organizadores. Me regresan al aeropuerto y me voy a México. Ya enterrona de mi papá, pero quiero estar con mi familia. No, me quedé a firmar, a fotos. Pero sobre todo a que me abrazara la gente. Estoy platicando esto y me estoy abrazando. César, yo... Hablo de esto y me abrazo, y me abrazo. Y estamos todos, y está todo tu equipo también, que es maravilloso. Y disculpen, pero nunca me ha pasado que me quebraran ante una cámara, porque nunca me quiebro en una cámara. Y la gente me quiere hacer llorar en programas de televisión y nunca han podido. Es que esto... Y ni lo podrán, pero nomás tú lo hiciste porque creo que nos une una amistad enorme. Muy hermosa. Tengo el gusto de haberte hecho el prólogo de un libro. Sí. Tengo el gusto de que hemos presentado libros y sobre todo eres colaboradora VIP del programa, por el placer de vivir. Yo te quiero enormemente, César. Y justo tocar este punto es porque considero que es un gran ejemplo para la gente. Porque aquí no se trataba de cumplir un contrato. No se trataba de dinero. Eso de verdad no. Es que César es incapaz de fallarle a la gente. Y estoy segura, César. Yo tenía ganas de decirte eso desde esa vez. Estoy segura que hay alguien en el público allá en ese momento. No alguien, muchos, pero necesitaban oír tu mensaje. Tenías un encuentro de la vida. Tenías una cita allá. Y entonces, de verdad, que si tú hubieras faltado por el motivo que sea, esa persona se hubiera quedado sin ti. Y tú sin esos abrazos que de otra manera no hubieras recibido. Los tuyos, los de tu familia, los de tu equipo que te quieren, estaban aquí esperándote para volver a abrazarte una y muchas veces. Pero aquellos también. Y te abrazó el universo con esas estrellas. Qué cosa más bonita. Y qué bonito podértelo compartir en tu Tantanetit. Gracias. Gracias. Pedí que no me dijera de qué me iba a preguntar. Y no esperaba que me preguntaras o habláramos de este tema. Y agradezco que me hayas preguntado. Y que agradezco al público que sigue a Gaby Pérez, Tantóloga. Gracias. Gracias por tanto. Gracias por tu carvina. Al contrario. Por favor. Y aquí aparecen también las redes de César. Hoy tengo aquí el libro de sus frases. Es uno de mis consentidos. Una buena forma de decir adiós. Es que te lo encargo mucho. Ahí estamos. Sí. Todos los seguidores de duelo. Convénceme a vivir que es novela. Es novela. Es novela. Ya escribir novela son grandes ligas. Viajar por la vida. Qué cosa tan maravillosa. La niña que se le vino el mundo encima. El que me hiciste el prólogo. Exacto. Que fue el de la niña. Qué bonito. Qué bonito. Gracias. Gracias a ti. Autora de cinco bestsellers. Y que me entrevistes. Bueno, no llevemos la cuenta. Son números innecesarios. Porque los números. De verdad. De verdad. Que quiero muchísimo a este hombre. Y si me permiten cerrar este Tanato Tip. No sé si él lo necesite. Pero yo sí. Y le voy a dar un abrazote. En nombre de todos. Y todas ustedes. Que sé que ahorita me van a enviar. Y yo con todo mi amor. Qué bonito abrazo. No saben qué bonito abrazo esta mujer. Cuando la vean piden abrazos. Y saludos a ella. Un matrimonio maravilloso. A tus tres maravillosos hijos. Igual. A la alma y tus hijos. Todos los besos siempre. Un matrimonio maravilloso.